El punto de partida Mireia estaba en psicoterapia conmigo y me dijo que ella había ido al delta del Orinoco allá con los barajos y que había sido un fracaso porque 12 millones de bolívares que habían invertido en la siembra de maíz había sido un fracaso rotundo y yo digo, y ahí yo volé yo volé, yo volé pero vea Cachiquín, ¿a quién se le ocurre a un individuo que está en el paleolítico que es siembre? Él es de caza y pesca y es recolección no eso y ahí eso fue lo que disparó y me puso a pensar en esas cosas que tú ves que se ven las cosas con buenas intenciones pero que no con una irrealidad espectacular y no había nociones lo que veamos siguiendo a Helio nociones superficiales sobre evolución no es eso que si tú cómo le bajas la evolución yo estuve el otro día memorizando así lo que sería una lectura básica para una persona culta tendría que comenzar leyendo a la Ilíada y a la Odisea varias veces ¿no? de allí eso es el periodo heroico la base de la cultura occidental después de eso pues se diga que él es el síodo trabajo de los días y la la teogonía y a los presocráticos que son de la misma época fíjate qué cosa de allí bueno pues entonces ya la época histórica que la habla de Herodotos pero que que no nos interesa mucho a Herodotos porque no es en galleta pero si tenemos ya que que me ver a los poetas trágicos ¿no? y a los filósofos de Platón tenemos que tener alguna información de eso leer algo de eso ¿no es? de allí pues tener nociones de Aristóteles que que se ha vituperado un poco Aristóteles pero que yo no creo porque él es el único que habla de emociones de todos los filósofos no en su poesía y y entonces de allí al 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 periodo alejandrino y y y ya de allí al helenístico ¿no? no es conocer tener nociones de eso no es nociones también del imperio romano The Decline and Fall of the Roman Empire que eso es miren ese es un libro que difícil de leer sí ¿eh? un disfrute pero sí un disfrute y y yo lo estoy leyendo por segunda vez en una en una edición ilustrada que yo había comprado allí de antes ¿no? después de allí viene el periodo negro la edad media y después aparece el renacimiento pero el renacimiento los conocimientos más son más visuales arquitectónicos escultóricos y pintóricos ¿no? más son más importantes que la literatura no hay así grandes literatos no eso bembo aretino cosas así ¿eh? la divina comedia la divina comedia ah bueno me salté la divina comedia de de dante sí que es la de a media y y después pues eh ya el periodo moderno que ya lo que caiga en la mano ¿no? no es pero lo del como base de los orígenes fundamentales de la cultura occidental eso eso es lo 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 sustancial lo porque por ejemplo la Iliada no tiene no acaba nunca tú la puedes leer 20 veces y 20 veces que la encuentras y y la y la odisea también sobre todo lo más importante de la odisea es la telemaquía que te enseña ajá como vivía el griego sí sí a mí me llama mucho la atención de que el porquero Emaeus que que le da eh recogida a odiseo vestido de de por Dios cero no eso se desayuna y prepara su vino o sea que eso me da entender a mí que los griegos vivían paloteados bueno también eso te lo dice eh 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 Nilsson el historiador de religiones eh la primera evolución de la mañana a esta la segunda evolución a esta y eran de evoluciones a evoluciones religiosas del día entero y así medio paloteados hicieron todo lo que había que hacer en este mundo ¿no es? no es verdad de allá para acá no se ha hecho nada nada que valga la pena ¿cómo? en la modernidad hay como cosas que son pensando en ese esquema de lo que es lo culto pues o sea lo básico que tenemos que manejar eso cuando empezaste hablando de las nociones de evolucionismo por ejemplo lo que trae esa teoría de la evolución es que para entender por qué no podemos pensar sino en esa población que vive en el paleolítico entonces yo creo que esa es exacto eso no sí a un a un aquí mal o a un guarado tú no le puedes dar a leer la 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 ilíada cuando acá sí no sabe ni leer sí al no ser aquel loco como se llama que fue ministro lo hicieron ministro que quería enseñar a tocar violín machado machado y uno dice pero a quién se le ocurre hay que usarlo vamos a parar y no y no sería no sería que estuvieran en grupo así bueno no yo una sugerencia que yo le decía que por qué no un grupo exacto una cosa así para un próximo organizamos una cosa distinta sí bueno bueno sí bueno lo que lo que centra o sea es lo que disparó los estudios a los cuales nos vamos a referir hoy día fue lo que ya dije de el no tener en cuenta que los guarajos no son sembradores son pescadores cazadores y recolectores y de eso viven y vivirán así por los siglos de los siglos así han vivido por siglos de siglos de siglos milenios y no han evolucionado y eso fue lo que disparó porque porque como es el querer poner a un individuo que está en el paleolítico que funcione como si estuviera en el en el mundo moderno y entonces comenzamos a estudiar y nos dimos cuenta que a la llegada de los españoles aquí había ciento veinte einias distintas que no se conocían una de otra y hablaban lenguas diferentes no de esas einias hoy quedan intactas unas veintitantos no ¿cuántos son? veintiocho veintiocho hay que ver la cara eso o sea y que de del resto de la ceña han ido absorbiéndose por la historia no eso y que un gran componente componente un componente racial étnico del pueblo venezolano tiene contiene eso no eso el 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 y y y también hay un ingrediente que nos trajo la historia que es el negro africano que tiene otra biología no otro otro sistema inmunológico más fuerte que es hecho a la río con los con los restos de esas etnias y las asimiló algunas pero el el ingrediente más importante fue el de los blancos con los negros porque a los blancos que vinieron aquí le gustaban más las negras que las indias que las aborígenes entonces vemos que el que 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 el trasfondo del pueblo venezolano es lo que se llama el pardo aquí sin el pardo no viviríamos usted va a un banco usted va al ejército usted va a una oficina y ahí lo que se encuentra es pardos que echan para adelante no y también hay un el capas de la población donde domina el aborigen y eso se ve que está achantado no funciona como lo puede ver uno en los cerros de caracas ahí parece ser que predomina el aborigen no es yo vi un documental de como el indio mexicano atraviesa se juega la vida para ir a trabajar a Estados Unidos tiene tiene que pasar el el desierto de Sonora que son tres días y después llegar a la frontera a ver si puede pasar o sea eso es un esfuerzo notable para eso pero esfuerzo de esa naturaleza usted no lo ve aquí en los cerros de caracas en los cerros de caracas lo que quiere es que le den que le den un un cruzado todos los días y ya y sabemos también que la que la dieta de esos señores es muy pobre es una dieta de dos arepas al día o una comida no un sopón y usted ve que con esa dieta tan deficiente pues no se puede hacer nada yo me acuerdo el cuento de unas mujeres de los cerros que las invitó Mireia a venir abajo acá nunca habían estado en caracas nunca habían pasado de petares para abajo no había no se veía veía como como una cosa no eso eso pues usted ve que que es un conflicto que desafía todo lo que se pueda pensar y elucubrar sobre la política y el empuje de este país porque porque hay un un rastro ahí un un encray que no deja mover para adelante no eso el estudios más modernos de eso debían hacerse pero claro está los los gobiernos no le interesa en lo más mínimo eso sobre todo lo que le interesa de esa masa que ya se más populares es el voto no ese es sí sí entonces entonces usted ve como como se entroncan allí las cuestiones primero una una dieta que muy deficiente otra un sistema inmunológico muy pobre sí el doctor Hernardo Capriles me pasó a mí una estadística de los de las enfermedades que sufre allí hay que ver por ejemplo cuando cae un aguacero de esos violentos que no no es en dónde meterse esa gente lo tienen que aguantar con unos techos de zinc y y y y no sabemos las neumonías que salen de allí no es ni la cantidad de enfermedades él él tiene unas estadísticas digamos así en donde muestra algo de esto que yo le estoy diciendo a ustedes pero a estudios mayores no lo hay también la medicina allí es muy mala hoy día está en manos la medicina de lo que se llama médicos cubanos que no son fueron médicos que aprendieron medicina en tres años o una cosa así y y y ahí que se puede que se puede sacar no no hay no hay una asistencia ni 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 médica y mucho menos educativa si lo más que puede trabajar un camionero o un ballet de de parking o cosas así muy sí además a eso hay que agregarle el crimen porque sabemos que los cerros de Caracas el crimen está a la orden del día y una vida no vale nada y que la droga se hay un sector que no me acuerdo cómo se llama ahora la que si atrás de petare no no más tiene otro nombre un nombre criollo en donde se vende ahí se almacena toda la droga que se consume en Caracas y ahí se mata la gente a millones sabemos las estadísticas que hay 40 muertos todos los días promedio de en los cerros de Caracas y todo eso hay que tener en cuenta cuando se piensen esas cosas en estos datos que yo estoy basándole a ustedes de el un ingrediente que y y y y ¡Gracias!